Bienvenidísimos una tarde más a Dark Souls 3, bienvenidos a acompañar a mí, José Rá, y a nuestro queridísimo personaje, Juan el Cenizo, el Ashen Juan. Te tiran unos dardos que te envenena. Sí, eso es Ciudad Infestada, eso es Ciudad Infestada. Vale, aquí estamos con Juan el Cenizo. A ver cómo era esto aquí, claro. Bueno, espérate, porque claro, ayer estuvimos jugando a las vaqueras, antes de ayer estuve jugando al Immortal Fenyx Rising. Ahora no me voy a acordar de los botones. Ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Rodar la X-Ton, vale. Vale, pues vamos, creo que lo siguiente que nos tocaba es ir a por Jorn. Si no me equivoco, nos vamos a por Jorn. Jorn Lande. ¿Por represión? No. ¿Aljibe? Espera, después de Aldrich me dijo Capo que hiciese algo, que viniese a hablar con esta muchacha, puede ser. En plan Watch Dogs. A ver, Watch Dogs 1, yo no tuve problemas, claro, yo lo jugué después de un tiempo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Porisches? Y me lo digo, eh... Chafi, bonita. Que me habías dicho, Capo Chache, que después de matar a Aldrich que tenía que ir a hablar con alguien, pero no me acuerdo de quién. La Chafi, 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 Chafi ¿Quieres rabo ya? Mister Mista, mira, me lo saco y hago Ahí tienes mis... ¡Lo mataste! Madre mía Espérate Enhorabuena, Chafi Los, los, en plural Mira, por ahí tenéis también a Adri Que es psicólogo y en Twitch Así que, hola Kenneth, hola Dompo Dame, bienvenidísimos todos Me alegro, Chafi, no tenía ninguna duda No tenía duda de que lo matarías al final O sea, es que estaba convencidísimo 100% Bueno 90% 85% No, 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 seguro, seguro Un placer, por supuesto ¿Qué tal? A ver Por aquí ¿Que te copia el traje? ¿Qué traje? ¿La camiseta de los Kunis? Ah, no, el del juego ¿A qué te refieres? El que lleva a mi queridísimo Ashen Juan Míralo, si es que es más bonito que un... Ay Es que es lo único que es el Ashen Juan Claro, esta no está aquí Tampoco Por cierto, vi el clip Y no es distinta La estatua que golpeas ahí No es distinta a las demás Ok, te vas a cenar ¿Qué vas a cenar? Chafi Te he mandado Te he mandado una foto de mis judías O sea, en plan de Mira, mira Chafi Lo que he cenado La verdad es que no muchas José O sea, quiero decir Tengo ganas Pero no tengo mucha ansia O sea, quiero decir No tengo prisa en jugarlo Ni mucho menos De aquí a un año A lo mejor Pero hay una estatua extra ¿Cómo que hay una estatua extra? ¿A qué te refieres? Ah, vale Porque van en grupos de tres Entiendo Entiendo, entiendo O sea, van en grupos de tres Y hay una que está suelta ¿No? Es a lo que te refieres ¡Oh! Ya tienes el traje de rociera Eso lo tengo que ver Lo tengo que ver Rina Vale, pues entonces Ahora, ¿dónde me encuentro A la Jorska esta? Hola, talimpio Porque ceslaba ¿Cómo estás? Ese pedazo de cacho De trozo de talim Bueno, estaréis pletóricos ¿No? Por la victoria De vuestra líder Chafi Chafistra Vale, vamos a la mansión Sí, sí Nos lo pasamos aquí En hace relativamente poco Cube Y me gustó bastante Y me gustó bastante además Siendo un juego indie Francés además O sea, free Indie No hay un buen papel para eso ¿Cómo que no, Braru? O sea, ¿me vas a decir Que estás ahí en su mazmorra Atado por propia voluntad? ¿Dónde van esos? ¿Me la van a liar? Vale, aquí había uno Si no me equivoco A ver ¡Loca Ringo! Mira esas dos vidas Que suma loca Rob Con esa pedazo de sub Muchísimas gracias Tío Por esa sub Bonico Dame pan Locar quiere pan Ahí estamos Las llaves Las llaves telas Daré luego Locar ¿Vale? Si no te importa Bueno, ya You know Cómo va esto Aquí creo que ya no había Pared falsa Hostia, que he cogido No me he dado cuenta De qué objeto he cogido Por si acaso ¡Muere pared! No muere pared Las nudes también Por supuesto Luego te mando las nudes también Ya me he comprado Ya me he comprado Ya me he comprado El microscopio Para poder hacerme fotos En el nepe Y que se vean Entonces No hay ningún problema Almas Almas me había dado Vale, gracias Gracias Adri Mira, esta es distinta No O sea, pared Pero es distinta No, las telarañas Es que aquí no pasan No pasan el polvo Ni hostias No pasan el polvo Ni pa' Dios Hostia, y ahora Íbamos a las catacumbas Si no recuerdo mal ¿No? Hola ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, que eso lo sé hacer Yo también No, pared Mala Pared Caca Me cago en tu puta madre La barrita verde ¿Qué barrita verde? La de La de ahí arriba O sea, la de allí arriba Es vida Maná Y energía Estamina Bueno, vamos a tirarnos La El asco Cago en su fruta madre Tío Por la pared Ha sido la pared Que no me des Oye ¿Qué dices? Cube ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Vale, ya está Hijo de fruta Lo vamos a reventar Aquí ahora Ahora ya no me invade El cabrón Pero si voy con el asco Tío Ah Ahora eso quiero que te invadan Gilipollas Mira Pues ya se ha aprendido la lección Mur Murakumo Murakumo Hola peleonero ¿Qué tal? Bonico Supongo que eso es Una katana buena Para ir con la Urchi Y esa, ¿no? Supongo ¿Qué estás limpiando, Rina? Rina siempre está limpiando Hostia puta Señoras y señores La fruta mazmorra Recuerdos del Vietnam De la fruta mazmorra Voy a subirme un nivel Porque aquí voy a morir Aquí vamos a morir Hola Churmil Bonico ¿Cómo estás? Ah Por cierto Bueno Locar que se ha suscrito Y todos los que estéis suscritos Sabéis que Eh Mañana O pasado Termina el Sorteo De En el Discord Para solo subs Para que le echéis una golea Hostia Son 10.000 más Lo que me hacen falta Por si no le habéis Si no habéis participado Que sepáis que está en marcha Y que quedan eso Un par de días Igual Igual hago algo Cansado de currar Muchas gracias Talín Por esa vida Te entiendo Archurmel Te entiendo perfectamente Que lo sepas Que de hecho Iba a descansar hoy Pero he dicho Me cago en 10 Es que si no hago esto Ni es como el que Tiene tos y se rasca Los cojones Vamos a hacer un directo Aunque sea cortito Como yo Cago en 10 Me faltan 300 al mar de mierda ¿Por qué no miras Las que te faltan José Antes de lanzarte A ver estos Cuántos son 800 Con esto ya lo tenemos Vale Me voy a subir 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 Resistencia Resistencia yo creo Para tener algo más de energía Tomar porcleta Por cierto Arthur Se ha enganchado Iván Al Dark Souls 1 No te digo más Ashen Juan Ashen Juan Si a mi buen amigo Jorn ¿Te acuerdas Lothric? ¿Te acuerdas Lothric? Hombre No se si llegaré hoy A Jorn No se si llegaré hoy A Jorn Pero bueno Si peleonero Menudas hijas de fruta Tío Las frutas monjas Menudas hijas de fruta Están liadas Y ahora Aquí gritaba la gente ¿No? Cuando cogías ¿Qué es? Hijos de puta ¿Eh? O sea Te lo han hecho Para que te salga Uy Hablando de hijos de puta Y de corazón Claro Espérate Esto lo tengo que cambiar De sitio No funciona A ver Estoy Esto tiene que estar girado Ahora si estoy mirando A la pantalla Voy a ponerme El pulsómetro Que se me ha olvidado Buenas noches Nuria Bonita ¿Cómo estás? Y que ha cenado Que ha cenado Nuria 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 Que ha cenado Nuria Nuria Que ha cenado Nuria 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 Oye Nuria Nuria Que ha cenado Que has comido Ay que has comido Nuria Que has comido Que ha cenado Tengo Voy a Al final voy a acabar Poniendo el chat Debajo De estos que van pasando Para que por lo menos La gente Cuando lo vea Luego en youtube Sepa Por qué hago tanto El gilipollas Que no estoy solo aquí Que tiene sentido Lo que A ver No mucho Pero algo tiene ¿Sabes? Vale Vamos a poner esto A ver que se me va a salir Una teta Pechugar de pollo Oh yeah A la coca cola No las he probado Nunca Ensalada verde Con tomatito Y un poquito De quesito Y pechugas De pollo A mi las pechugas Me gustan Como sean ¿Sabes? O sea A mi tu me dices Tu queres más de tetas O de culo Yo te digo Por de las dos cosas Como siempre Pero las pechugas Son bien también Por supuesto Las pechugas Las pechugas Es bien Donde hay pechuga Hay alegría Y haces Vale a ver Me dejo de hostias Y ya está el pulso tirando Mira me he puesto nervioso De pensar en las pechugas Que se jodan Y si tienen mucha curiosidad Que vengan ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Renina? El problema es que no tienes tiempo ¿Pero qué te vas a pillar? ¿El 1, Arthur? ¿Qué te vas a pillar? ¿El 1? ¿Vas a empezar la saga From the beginning? No me chilles, eh No me chilles La verdad es que este sitio Molaba Además era donde estaba ¿Cómo se llamaba? El El que decía Javi El ¿Abracito se llamaba? No Hostia, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo Ah, los de YouTube Vale, perdona Rina Disculpa Si es que voy a ritmos distintos Yo Si sirve de algo Mi opinión y mi experiencia También te recomendaría Que empezases por el primero, sí Ya está la guilopa Ya está la guilopa Tirándome mierdas Hija de la grandísima flauta Fruta monja De mierda Estas son unas hijas De la grandísima puta, tío Eh, no metes Eh, no metes Eh, no metes Puta mala Madre mía ¿Cuánto me ha quitado? No me ha quitado mucho, eh No me ha quitado mucho Menos mal que iba con el asqua A ver Y claro, no me la recupera Porque iba con el asqua Me cago en la madre Que la parió, tío Son unas hijas de puta estas Pero de mucho cuidado, eh Vale Esos pasitos están en el piso de abajo Ahora te abro Primero te mato y luego te abro ¿Por qué? Porque si no te me ibas a echar aquí encima Y no estoy yo Hostia No, no es esto Muy, muy, muy parecido Claro Después de ver Ver los dos Y las referencias Que aportan cada uno Me cago en la madre Que la parió A la ¿Cómo se llama? Esa zona del Demon's Souls Que hay cárceles Y eso también, ¿no? A ver ¿Me podría tirar directamente aquí Y a tomar por culo o qué? Total ¿Para quién es y cómo se llama? Lo que pasa es que tendremos que explorar Y todo eso también Hostia Hola Antonio Se tendría algo Te voy a abrir, eh Gracias por los abrazos No los quiero Me cago en Dios Que me revienta La madre que lo parió Me cago en la madre Pared falsa Vale Y con esto nos quitamos Las Sanguijuelas ¿Y encima no hay nada aquí o qué? ¿Ni muere pared ni nada? ¿En serio? No muere pared Nada Hasta que hace chup chup No es una monja Es una carcelera Para mí son monjas De hecho No pone que son hermanas De no sé qué Sí que pone Sí que pone que son hermanas De no sé qué No recuerdo dónde lo vi Mira, ¿y si hacemos así? Bueno, pues no están Vale, están namochaos Hola, ¿qué tal? Se va a transformar Y no te voy a dejar Hijo de puta Y a ti tampoco Muere Muere plátano Mira Que lo sabía Hijo de la grandísima flauta Macho, es que encima La ambientación es la polla, ¿eh? Coge encima por aquí Vuelvo a estar más acorado Que un gato con un liviano, ¿eh? La Amonga De aquí es donde surgió El juego este tan famoso El Amonjas Vale, y aquí hay un montón De mierdas de estas Que son unas hijas de puta Corre, plátano Corre, plátano Hola No, no, no Te transformes Que te conozco Pues ahora tengo que subir por ahí Con dos cojones Me cago en mi vida Vale, vamos a ir poco a poco Por el poder de Cristo La torre de Latria La torre de Latria Gracias, peleonero Muchas gracias, tío No me acordaba Huye, huye, plátano Que viene la monja Hostia, me toco ya con el arco Me llamaban cobarde Pero era Persona viva Aquí no lleva Hostia, que no llega Pues sí ha llegado, sí Hija de la grandísima puta No, 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 no Con el mechero, no Con el mechero, no Hija de puta Con el mechero, no Madre mía, tío Si me va, me va, me va Me vamos a echar toda la vida Hija de la grandísima flauta, tío ¡Muere, puta! Mira cómo me ha dejado la vida La grandísima hija de flautas Recúperate, recúperate Ya puedes recuperar vida La madre que las parió, tío Odio a este personaje Pero como no está O sea, no está escrito Lo que odio yo A esa hija de puta Pero Darki, ufónico Muchísimas gracias Por esa sub Otras dos vidas Que sumamos Aquí a nuestro colectivo Hostia, por poca broma Que me ha dejado Recuperar la vida a tope ¿Cómo estás, Darki, ufónico? Te hace toda la gracia Así, menudas hijas de puta O sea, van capinando Pero luego, mira Oye, no me tiréis mierda, cabrones Mira cómo tira mierda Cómo tiran mierda, eh ¡Hola, lufo! ¿Cómo estás? Ese pedazo de cacho Del trozo de lufo También es más bonito Que un pie Ahí lo tenéis ¿Qué tal el Souls? Uf Si te digo bien Pues tampoco te estaría mintiendo mucho Pero... Pero bueno Hija de la grandísima flauta, tío Vamos a intentar hacer la cobardada No, 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 no Puta mala Puta mala, no vengas Puta mala, no vengas Estoy sufriendo un poquito A ver, que no es exagerado tampoco lo que estoy sufriendo, ¿sabes? O sea, que yo qué sé Si me diesen patadas en los huevos Pues a lo mejor me daría más dolor Y estaría sufriendo más O yo qué sé Si te muerden los pezones O yo qué sé Quiero decir Hay sufrimientos más duros Pero... Pero a gusto con estas cabronas Tampoco estoy, ¿sabes? Vámonos ¿Tienes adenio que te hace regenerar vida? Sí, Lothric Sí, lo que no sé es si lo tengo equipado Porque soy así de listo Sí que lo tengo Sí que lo tengo, sí que lo tengo Ahora que lo dices Vale, sí Lo tengo equipado además Perfecto Además tengo el anillo del pontífice Que me va solfeando O sea, me va dando vida también Por cada golpe o algo así No sé si es el del pontífice o algo Porque son... A ver El tema está en que En que yo he soltado Una cosa súper machista Y estas son Feministas extremas Entonces ya no han pillado Que era una broma Y están detrás de mí En plan de Machista, opresor No hay broma también Macho, es que Ojo las gilipolleces Que digo sin sentido Que me pueden buscar Fuera de contexto Me pueden buscar la ruina O sea O sea, esas frases Fuera de contexto Me buscan la ruina No Soy un cancelado Esos 8 clips Es un cancelado Pero entero, ¿eh? Entero O sea, ya no... Ya no... Ya nada Ya José Ra Es idiota Es... Ahí va, ahí va, ahí va Aquí había susto también Y aquí había cosa buena Mierda No sé... No recuerdo... Joder, esto... Es que este sitio Me molaba mucho El diseño De cómo estaba hecho Hasta luego, Maricarmen No, 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 Maricarmen No me tires humo Bájate los humos, ¿eh, muchacha? Bájate los humos Oye, pero será guilopa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No vengas, no vengas No vengas Distancia Distancia Atrás Contigo no, bicho La madre que la parió, ¿eh? Que no me atraes Que no me atraes A mí me gustan las mujeres Así un poquito más Vivas En general ¡Seila! ¡Búñica! Hola, Seila Bonica No será eso No será ese audio La promoción Más preciosa Que hay en todo El universo De Twitch Ahí lo dejo, ¿eh? ¿Ese es Tip para el PBB? ¿El qué? Ah, para Ponértelo y quitártelo Para regenerar más rápido Bah, es igual Mirando el agua de dentro De la capital ¿Cómo? Tengo ganas de hacer un dibujo De la zona Que está más abajo De más abajo Ah, de la capital profanada Se llama O algo así, ¿no? Me cago en Dios Pero muchacha Váyase usted A tomar por culo Muchacha Váyase usted A tomar por culo Ay, ay, ay Me cago en 10 Toma Las flechas del amor A Cupido No le decían eso, ¿eh? Corre, corre, corre La capital profanada Mola bastante, sí Aunque Aunque yo Creo Creo que hasta ahora Llámame gótico Si quieres Pero La zona que más me mola Es San Orlondo Aquí queda poco Si no es Si no es Si es no Señora, no lo entiende Pero claro Es que me está diciendo Si es que me estás calentando Me Encuentro las señales Difusas O sea Me tiras flechas Y luego te vas Ya no entiendo Si quieres que vaya o no Lo que dice la mujer Yo Sí, pero no Sí, pero déjate ahí El El Señora Que se le va a enseñar Que se le va a ver Todo el papo Y todo Y es que encima Se ríe la cabrona Totalmente, tío Es que son Son mala gente Son mala gente Estas mujeres Son mala gente Pero no me chilléis Por favor Dejad de chillar Que me duele la cabeza Me llevo todo el día trabajando No, no, no No podéis No podéis hablar más bajo Por favor Y dejar de chillar Ya me lo está bajando En la vida, tío Que hija De la grandísima flauta Mira como me ha dejado La vida Muchacha Váyase a tomar por culo He dicho Gelas Un poquito de respeto Por favor Posturitas Posturitas Le llamaba a Javi A ese Javi llamaba a ese Posturitas Posturitas es como Como el Willy De este Dark Souls ¿Por qué todo el mundo Grita y hace ruidos Desagradables En este juego De verdad No lo entiendo O sea Aquí tenemos a Posturitas Es un NPC Que por una vez En la vida No quiere matarte Entonces No hagáis ruidos Hostia Que estoy hablando Aquí con Posturitas Este señor Se ha acostumbrado a vivir aquí Solo Solo Encadenado Pero no quiere Hacerte daño Él Ha aceptado Su condena Sabe que jamás Podrá tener alas Como tenía antes Como veis ahí Tenéis los restos De las alas Pero aquí Es un extraño Como tú Porque Sus vecinos de Zelda No hacen nada más Que vocear Y él lo único Que quiere es Descansar Dormir Se levanta Todos los días A las 5 de la mañana Para ir a la lonja A por el pescado Y mirad como tiene Los ojos Luego tiene a las frutas monjas Que cada dos horas Tienen un oficio Y van por ahí Con una campanita Y él lo único Que quiere Lo único Que anhela Su único deseo Es poder dormir Y entonces Llega un forastero Con una espada enorme Cree que lo va a matar Y librarlo De este sufrimiento Pero Lo único que hace Es alumbrarlo Con la espada Con la Con la antorcha Para que siga Sin poder dormir Pero aquí le dejo Señor Posturitas Le deseo Un feliz descanso Hasta luego Posturitas Esa es la historia De Posturitas Que no la conocíais vosotros Es normal Que no la conozcáis Y aquí Esto lo abrimos Para no darle más por saco Al hombre Que quiere dormir Aquí a ver Que mal rollo da el bicho Dice Parece un festival de reggaetón Mierda de voces No Uy Ha pasado Ah el eco Perdón Perdón Rina Gracias Menos mal que está Rina Ahí al quite Menos mal que está Rina Ahí al quite Que Os iba a decir algo Que el reggaetón Lo único que le falta Para que sea Un festival de reggaetón Es que Los gritos esos Vayan con autotune Les pasamos el autotune ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira ya está Ya podríamos bajar por aquí A la capital profanada O sea Soy un dios De haberme librado De toda la mierda Pero no lo voy a hacer ¿Por qué? Porque me gusta explorar Me gusta el brilli Me gusta Me gusta Este Me gustas tú Me gustas Me gustas tú Me gustan los macarrones Me gustas tú Me gustan las judías Me gustas tú Me gustan las lentejas Me gustas tú Me gusta el pan Me gustas tú O sea ¿Qué ha pasado? ¿A ti casi te da un infarto Ese bicho de en primer Dios no sabes por qué Adivina ¿Qué es? ¿Qué es Safi? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te he rasgado Lo de no poner Policía del revés No, no, deja ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué ha pasado, Safi? Que yo estoy muy Muy Un focus Hijas de fruta, tío Qué asco dais Muéranse todas Malditas monjas Arthur, ¿estás todavía por ahí? ¿Arthur? Sí, por favor Con el efecto Si fuera de él No le da infarto Porque no tiene corazón Safira No tiene corazón Pero aún así O sea, Safira Sí que es cierto Que no tiene corazón O sea, los que la conocéis Lo sabéis Pero aún así Porque hay algo Que tiene que hacer Para que el pulsómetro Que utiliza Vaya sonando Pero tiene Dentro del pecho Hay algo que hace Si se te para Ya puedes decir adiós En el caso de Safira Es otro estómago Safira tiene Dos estómagos O tres Como las vaques Por eso Por eso Por eso Le gusta tanto Backupound Todo tiene sentido Que no Que Safira Tiene un corazón Muy grande De hecho Si no tuviese un corazón Tan grande Como nos aguantaría Todas las coñas Que hacemos con ella Por favor Ahora Tendríamos que poner El Safi Safi Jódete Puta Espérate que ahí hay otra Me voy No Hija de puta Corre Corre Plátana Parece que ruedo Lento ¿No? No Ruedo bien Madre mía Tío Ya me ha bajado la vida Otra vez a la mitad Hijo de la grandísima Puta Espérate que viene Para acá Otra vez Déjame usted señora Que no quiero nada Con usted Que a mí las mujeres Me gustan vivas Mucho chinchar y poco oro En el Red Dead Ves a mí A mí la Safi Espérate A ver si me da tiempo A ponerlo Que me siento triste Porque Mira Safi Solo me quiere para que le dé oro En el Red Dead O Para que le enseñe a hacer cosas En el OBS Para que le enseñe El canal de mi tocayo O yo que sé O para que le enseñe A hacer comandos Para que le diga Para que le diga en el Red Dead Cómo se cocinan los crustáceos O para enviarme memes De Mr. Bean Hombre la verdad Es que me quiere para muchas cosas Pero entonces Me siento Un juguete roto Me siento Como una toallita Desmaquillante Que te restrigas por la cara Y luego tiras a la basura Como una toallita del UVC Que te restrigas por el culo Y mira Por lo menos He visto culo Pero luego acaba En el camión de la basura He decidido seguir adelante He decidido Que por muchos obstáculos Que me ponga la vida Y aunque Al final solo sea Agua micelar Seguiré adelante Porque al final Un nuevo día brillará Y siempre habrá alguien Que te dedique Una sonrisa Te voy a quitar las mierdas Porque al final No jugamos al Dark Souls Y estamos todo el rato A ver si yo lo hago Porque se me vaya a subir Oiga Porque se me vaya subiendo La vida con el anillo Ya estamos con los chillillos A ver Ahí va Fruta mala Fruta mala Fruta mala Fruta mala Para tomar por culo te vas Me da igual Morirás ¡No! ¡Muero yo! ¡Oh! ¡Puta mala! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Mucho! La madre que la parió Hija de la grandísima puta La que malía al pollito La virgen La que me ha liado Mira si voy echando Ascuas Señora Que yo no fumo Dejes el mechero Me cago en 10 Bueno Si fuese mantis Habría dicho Me cago en Dios Pero yo no soy mantis Yo no digo palabrotas Y si Bonito Mira la carretera Caposadse Hostia Que estáis jugando juntos Tanqueto Que Ahí tenéis a Icdc Que también hace cosas Ah pero que estás con el Forza ¿Estás con el Forza ahora? Esto Capo Haz cambiado otra vez al Forza Te voy Safira Bonita Si sabes que no hace falta mujer Que lo Yo lo digo de coña Que tal por las cárceles Muy mal Y si dices Me están tocando Lo que viene siendo La bolinga Ni paso de eso Está ocupada la Chafi Pero muérete ya Muérete ya Joder Muérete ya Fruta mala Me cago en 10 Venga Y ahora que estás muerta Pues ya podemos hacer cosas Espérate Ah si ¿Otra vez? Ah Mucho Mucho rencor Ahí sí Muchísimo Voy a esperarme un poco A recuperarme ¿O qué? Vamos a hacer tiempo Vale Estos ya sí que son malos ¿No? ¿Es usted malo? ¿Es usted? Sí, 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 sí Es malo, sí Me cago en Dios Me cago en la mano Pero hombre Hostia desde aquí No le daré al otro Si aquí creo que El único que era posturita Será el único que era bueno Vale, no le doy a través de la pared A los amigos de la magia Vale, esto es malo también No me voy a arriesgar Volver de Alatria Volver de Alatria Cabrones Me cago en Dios No se abre Por este lado Hostia Espérate Espérate que estoy pensando cosas Se me viene ahora a la mente Recuerdos De una Infancia Feliz Corre como un plátano Hijo de puta Pero hombre No me mates Me perdió el cangrejo este No, cangrejo no, chorra Un hueso de requueso Cangrejo digo yo Vale, por ahí podríamos tirarnos Por la ventana esa ¿Me voy a curar o qué? Me voy a curar Y se me cago en Dios Que susto me ha dado Hijo de la grandísima puta Qué susto me ha dado El cabrón Tío Ahora Qué susto me ha dado Me di con santa No, no, no ha habido susto Porque Porque ya los conocía O sea Ya éramos amigos Pero hostia puta Ahora sí Ahora sí que me ha dado susto Me cago en la madre Que me parió Que la Juana No tiene aquí nada que ver Señor Deje Hombre Yayo Bonico Señoras y señores Mañana Mañana no os podéis perder El canal del Yayo Ahí va Le iba a hacer la promoción A Braruk Mañana es el primer aniversario Del Yayo Y va A invocar A los A los Yagentiers Y sonará algo así como Yagentiers Assemble Tu mano está abierto Se le caen las cacas Pobrecico Pero estás ¿Estás preparado para esto? Yayo Tú naciste preparado Quedan dos días Madre mía Pero es que Yo no sé cómo seguimos Haciéndole caso A las locuras Que se le ocurren a la Chafi Uy ¿Qué ha pasado? Astorod ¿Qué tal? Morfeo te manda Para seguirme ¿Morfeo? ¿Morfeo? ¿En serio? Pues si estás viendo ahora su directo Porque creo que está en directo Ahora mismo Morfeo también ¿No? De hecho está jugando al Al Dark Souls 3 Si no me equivoco Le coges y le dices Que ha dicho José Ra Que un BST Que un BST Para ti Estudación del emblema Del Draon Eterno De esto Potencia enormemente Los hechizos Hostia Pues eso es bien Para las piromantis ¿No? ¿O qué? Y por ahí Vale Nació pa' morir Nació pa' sufrir También Me cago en Dios Es que son cabrones Tío Es que son cabrones O sea ¿Tú te crees? ¿Tú te crees Lo que te ponen aquí? ¿Pero cómo son tan cabrones, tío? Pues mira lo que le voy a hacer ¡Ay, que me coge! Ya me ha cogido ¡La madre que me pardó! Mira lo que voy a hacer Le voy a hacer Si es que eso es como lo del parry ¿Te ríes, cabrón? Me cago en la madre En la Yuken No, no me cojas otra vez, tío No, no me cago en la No, no me cago en la ¡Suscríbete al canal! Como si fueran un racimo de uva Me cago en su puta madre Agustín Menos mal que ahora lo tenemos fácil Espérate Pero no, señora, no, váyase usted a la mierda, copón Váyase usted a la puta mierda, me cago en la madre Que lo ha parido, hija de la grandísima puta Esto está cerrado Qué fiesta, claro No está el carcelero, mírala, mírala a una hija de puta Pero muérase usted, muérase Así me gusta Pero espérase que no se ha muerto, que no se ha muerto la hija de puta Que se ha caído para abajo ¡Muy va! Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego Bueno, bueno, hombre, ¿no? Voy Por el poder de Grayskull yo tengo el poder Espérate que está vivo y me ve a cagar en Dios No, 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 no Que viene otro, que viene otro Ah, no, no, no Ese es el que venía La madre que me parió lo que voy a sufrir aquí Como un desgraciado Espera, tío, que lo... Por eso cómeme los huevos desde atrás Como si fueran un racimo de uvas La madre que lo va a parir, tío Puto mímico de mierda Y encima soltar algo bueno ¡Que no, chorra! ¡Que no! ¡Que no! No Son seres de paz y amos Son unos hijos de la grandísima flauta De Bartolo Con un agujero solo ¡Faz! En toda la boca ¡Faz! En toda la boca Mierda ¡Faz! En toda la boca No, no, pero bueno ¡Faz! En toda la boca ¡Hospia! Que con la capucha no veo donde tiene la mocha Mira dónde estaba el otro escondido Yo pensando que venía de aquí detrás Pues ya está A ver Pasamos un poco del... Voy a pasar un poco de este, hombre Pues me está tocando lo que viene siendo El racimo de uvas Hostia, y aquí venían ahora Tropecientos millones, ¿no? Quiero recordar Míralos El de la maza El de la maza ¡Qué cabrito que fue Pablito! Pablito fue un poco cabrito ¡Faz! En toda la boca ¡Faz! En toda la boca Ya que me ha dado ya a mí ¡Faz! En toda la boca ¡Faz! 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 ¡ Zas en toda la boca Que es la que me he llevado yo Si, si, si Espera que este me viene a hacer otro Zas en toda la boca ¿Despertamos al gigante o qué? Hola señor Que no Me voce, hostia Que estoy aquí yo tranquilo Hola ¿Y así? Pues ya somos amigos Que desde aquí podríamos ir a lo del gigante Si no me equivoco Eso aquí en el Yayo Porque Ok, hum Ok, hum Ok, hum 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 Aquí había ratuscas, ¿no? También Ahí abajo había muchísimas ratuscas Lo recuerdo Mira, mira que bien hechos están los ovacos del gigante ¿Te gusta? ¿Te gusta el directo? ¿No tengo bombas? Ahí va ¡Que me dejes dormir, hijo de puta! Está diciendo el gigante ¡Hola! Espera, espera, que cojo así ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Soy inocente, soy inocente! ¡Soy inocente! Espérate, y si vamos... Vamos a hacer otra cosa Que igual la cago, fuertemente Porque soy... Yo soy muy de cagarla Sobre todo cuando he comido mucho Y tengo el estómago lleno, ¿no? Pero... Pero vamos a probar una cosa ¿Era que esto... ¿Por aquí llegábamos a ir? Bueno Es que no sé si desde aquí llego ¡Ay, que le ha cagado! ¡Vaya! Pero usted, señor gigante Que yo quería ir para arriba ¡La puerta, la puerta! ¡La puerta, Mari Carmen! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! Señor gigante No se me ponga usted así Y encima he perdido El lagarto ¡Hostia! ¡Vámonos! ¿Quién ha venido? Intibonica Muchísimas gracias por tu cheer Hostia, ha subido muchísimo esto, ¿eh? Si es que venimos Nada más que a dar por culo Mira ¡Ahí va! Para que luego lo que haya Debajo del gigante Sea una mierda, ¿sabes? Pero no me acuerdo Tenía que bajar ya Directamente para allá Tirarme Que puede ser que sí ¿Cómo va de vida? Macho, pero si no le quito una mierda ¿O qué? No le quito nada, tío No le quito nada de vida ¿O qué? Ahí va No le estoy quitando vida, tío ¡Que me voy a cagar en Dios! ¿Quién me está tirando las flechas? Ahí va ¿Qué tal está Sinti, bonita? Pues muchísimas gracias Por darme 10 de tus últimos De tus últimos bits Seguida a Inti Que le ha hecho los iconos también a A Chafi, 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 Chafi Es un Snorlax Tiene gente de calor ¿Cómo va la vida de este hombre? Señores ¿Se quiere usted morir un poco, por favor? Madre mía, si va por la mitad aún Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime que no spawnea. Vale, y ahí como llegamos. Hostia, no me jodas. Creo que me acuerdo que ahí arriba llegábamos saltando desde el otro lado, puede ser. Voy a intentarlo. Vamos a hacerle una promo ahí a Inti. Siempre asiática, nunca insiática. Insiática iba a poner, ¿sabes? Madre mía. ¡Dame calor! Un Pokémon que duerme mucho. Entonces a mí me gustaría ser un Pokémon que duerme mucho. Y que me coman las bolas. Señor de Lordran, perdona, ¿cómo estás, bonico? Se ha quedado una buena tarde para matar gigantes a flechazos. ¿Has visto? Que el poder de matar gigantes sea con nosotros, con nuestro espíritu. Vale, aquí caemos. ¿Dónde no es? Aquí podríamos ir bajando por ahí tranquilamente. Vale. Que sería mejor que lo que iba a hacer. Pero lo que no tengo claro. Lo que no tengo claro. Claro, con un salto sí que llego. Vale. Vale, 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 vale. Creo que ya lo tengo claro. Creo que ya lo tengo claro. Eh, al final hemos matado al gigante. ¿Spauneará de nuevo? ¿Alguien que sepa si este gigante spawnea de nuevo? Y me haga feliz, por favor. Nada, no. No. Claro, por ahí caemos por ahí. Y donde necesito es más arriba. Y ahí más arriba no hay nada para subir ahí arriba. A no ser que haya una puerta oculta o algo de eso. O tengamos que caer por otro lado. ¿Cómo coño llego ahí, tío? Ah, míralo, lo veo allí. Lo veo allí la ventana. Vale, 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 vale. No spawnea, ¿no? Bien. Gracias, cacho poche. Y si hacemos la revuelta entonces y conseguimos más almas, nos hacemos top powerful. Vale, por aquí no puedo subir. A ver. No, por ahí no puedo subir, ¿eh? Hijos de puta. Vale, pero ahí hay una forma. Claro, es que esto... Igual hay una torre. Me suena que había una torre luego para volver o algo de eso. ¿Le doy otra vez al mímico? Venga, vamos a hacer una votación. Vamos a hacer una votación. Vosotros decidís, ¿vale? Un minuto. Bueno, el resultado no. Encuesta nueva. Encuesta arriba. Vale. Dos minutos. Vamos a poner música de encuesta. Queridos televidentes y radio oyentes, gracias por venir a las cósicas de José Ranel que... hoy decidís vosotros. ¿Queréis que nos volvamos a enfrentar al mímico y volver a perder la vida? ¿O preferís que vayamos a otro sitio? ¿Que tengo un estus? ¿Cómo que tengo un estus? Creo que no. Safi, deja de amañar cosas. Mímico, porfa. ¿Cómo llegué aquí? No lo sé. A ni GTV. Pero... Bienvenida. A tus cosicas de José Ranel. El canal en el que tú eliges. ¿Y en el que hacemos de vez en cuando? Cascar por cascar. Vale, está la votación. Yo creo que está claro, ¿no? Creo que está claro. Pero no me hagas spoiler, cacho poche. No me hagas spoiler. Y ahora ya sé... Ahora, claro, si yo lo mato, ahora diría... ¡Oh, me ha dado un estus! Ahora lo voy a saber y voy a decir... Ah, bueno, es verdad. Tenía razón, cacho poche. Vale, pues creo que está clara la votación, ¿no? Eso no es una manipulación de Safira, ¿no? Esto es que queréis verme, enfrentarme al mímico y que me coma los huevos desde atrás como si fueran un racimo de uvas. Pero es que no me come los huevos desde atrás como si fuera un racimo de uvas. Es que me come los huevos desde adelante como si fuese el picote de una gamba. O sea, señores y señores. Pero Morfeo, bonico. ¿Cómo estás, Morfeo? Morfeo. Morfeo y Mor guapo, como dice Vaca. Mor bonico, diría yo. Vale, pues paramos la música que ya está, ya está. Oiga. Paramos. Si está ya, ya está. Ya está la votación. Ha ganado Safira, como siempre. Si es que para qué voto. Venga, va. No, pero ocurre con un plátano. Menos mal que fallamos los dos. Hombre, se ha finado el bonico. ¿Cómo estás, tío? Oh, me han dado un Estus. Qué sorpresa. Qué sorpresa. Me han dado un Estus. Sephirol, bonico. Seguid a este hombre que es una bellísima persona. De verdad. Sephirol es de esa gente que merece la pena seguir porque es un tío de noble corazón, de nobles valores. Y en serio, es... Es... Y no dejéis de seguir a la reina de los... de los limones. Que también es un poco conocida por... por Sephirol. Y ahí la tenéis también. Mira, está jugando Nanda al Animal Crossing. Hay que pajarapinta, eh. No, hombre, no. Es lo que te digo, que no hace falta ser tan explícito lo que va a pasar. Que yo te lo agradezco igual. A Pochoche, por favor. Vale, eso creo que bajábamos desde el otro sitio. Y no hay pared falsa por aquí ni nada, ¿no? No. Muere pared. Está diciendo de nuevo. Nada, es un placer, tío. Pues muchas gracias por pasarte por aquí también, Sephir. Dadle amor, de verdad. Que es más majo que las pesetas. Y que lleva siempre en danza un montón de proyectos pero en plan de buenos. Que por cierto, ¿habéis empezado ya con lo del cine? Sephir. Ahí se ha empezado ya con lo del cine de tu pueblo. Mira las raticas. ¡Ifidi ferrita! Aquí tenemos el saludo de F de Ferreta que es este. La Pochache ya está convenciendo a la gente. Para que se una a hacer el mal en el Red Dead. ¡Hostia puta! ¡Vaya! Vale, pues por ahí no le podemos dar. Vale, desde aquí. Ah, vale, desde aquí subimos a aquí. Vale. O sea que se puede ir por ambos sitios, vale. Entiendo. Vale, y por ahí abajo hay un montón de mierdas que podríamos coger y por ahí abajo también podríamos saltar. No está muy alto pero vamos a seguir el camino de las raticas, ¿vale? aquí creo recordar que había que había basiliscos aparte de muchísimas ratas de mierda. Iba a hacer un comentario político pero mejor me callo porque luego me meto en jardiner donde no me llaman. Y no es necesario. No es necesario meterme en estos sitios donde no me llaman. Míralos cómo se oyen. Míralos. Si es que se oyen. Vale, van a caer por ese agujero. Van a caer. Si te estoy oyendo. Mírate, hijo de puta. Hijo de puta. Es que encima hay como cuatro o cinco, ¿eh? Carito, bonita, ¿cómo estás? ¿Cómo está esa moderadora del poderoso? Esa moderadora poderosa. Y hola, un limón. ¿Cómo estás, bonita? Bienvenidísima también. Somos fáciles de convencer. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? 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 ¿Por qué soy fáciles de convencer? Un limón. Limón y medio limón. Ay, vení. ¿Qué? A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya lleváis dos semanas con hoy. ¡Oh! Te ríes durante toda la peli. ¿Y qué tal la gente? ¿Ha tenido buena recepción o qué? Uno que se va a dormir. Ok, Salva. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Bonico. Mañana no tiene sorpresas. ¿Lo de Safira? ¿Qué ha dicho Safira? Ah, lo de la votación. Os dejáis llevar por... Pero, Safira, es que has vuelto a mañar la votación. ¿En serio? ¿Safira? ¿Para una votación de enfrentarme a un mímico o no has vuelto a mañar la votación? Guarda tu poder para cosas importantes. Ahora vamos a hacer que... que vengan. Venid. Venid a por mí, hijos de puta. Este es mímico. La madre que los parió, tío. Corre, corre como un plátano, hijo de puta. Mirad cómo corren. ¡No, no, 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 cabrones! ¡No, no, no, cabrones, cabrones de mierda! Hijos de la grandísima flauta. Espérate que aún quedan ahí dos. La madre que me parió. Madre mía, tío. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero no? Madre mía, tío. No, 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 no. Bueno, sí. Esa fin más mala. ¿Qué va? Apenas capital de Grecia. Tu prima es política. ¿Qué ha hecho? La madre que me parió, tío. Nada, que hoy estamos con que me coman los cofres. ¡Hombre, no! ¡Sasrael, bonito! ¿Cómo decís que por qué no pongo los cofres de Stringloops? Tengo... Tengo pánico a los cofres. Anillo de agarre oscuro. Me quiero yo agarrar algo. También me vas a agarrar, ¿sabes? ¿Qué tal, Sarrael? Bonico. Muy, muy, muy buenas y muchísimas gracias por tu raid, Bonico. Ferreta Man está siempre vivo y en nuestros corazones. Es el dios de la F de Ferreta. Ha quedado un churrel de sangre que hemos dejado ahí. ¿Qué tal? ¿Qué habéis estado haciendo? Uncharte 2. ¡Oh, mamá! Yo no me gustan a mí los unchartes. Me lo pasé de puta madre con ellos. Verás tú. ¡Ay, ratuscas gordas! Escremento reciente. Me... ¡Fantástico! O sea, me apetecía. Estaba yo pensando, digo, ¿qué quiero que me traigan los reyes este año? Un excremento creciente. ¿Creciente? No, reciente. Bueno, si es creciente también, por supuesto. De los mejores juegos de acción. Hombre, a mí el que más me gustó, sin duda, fue el 4. O sea, yo el 4... ¡Uf! ¿Ha pasado o no lo ha pasado? No, 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 no. ¿Viene una? Venga, mírele usted a otro lado. Hija de la grandísima flauta. ¡Déjese de hostias! ¡Señora, no venga! ¡No venga! ¡Quédese ahí! ¡Que no! ¡Ay va, que no tengo flechas! ¡La madre que me he parido, que me he quedado sin flechas! ¡Venga, pues ya está! ¡Ya está liado! ¡Señora, que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Me alcorro la patata! ¡Es particular! ¡Que no, que no! ¡Me quiere marcar! ¡Que no se... ¡Uh! ¡Corre por tu vida! Espérate, que viene para acá también, ¿o qué? ¡Señora, es que usted no tiene hartazón, ¿o qué? ¡Es que me quedan de las flechas gordas! ¡Hombre, Camelot! ¿Cómo estás, Camelot, bonito? Mira, otro gallego ¡Otro gallego! La escena del tren del 2 es brutal La verdad es que sí La escena del 2 del tren es un frutopasote Hostia, llevamos un nivel entero, ¿eh? En almas Me está... Me está tocando ya un poquito esto, ¿eh? Voy a intentar sacarlas a todas, pero... ¡Pfff! ¿Pero nombre no? ¿Pero nombre? Vale, esta va a ser mi táctica cobarde Pero... Espero que efectiva Ah, ya... Pero no se dé usted la vuelta Treinta y cinco flechas Treinta y cuatro Treinta y tres Treinta y dos Nada, ¿eh? ¿Cuántas quedan? Tres mínimo Muy bien, crack Yo a la marcheta, como siempre Sin novedad en el alcázar, mi teniente ¿Qué tal la familia, Camelot? Vale, quedan tres más Antes de que se ponga de moda por la película, ¿no? Charrael ¿Habéis visto el tráiler de la película con... Con Tom Holland No,ı... Tres最 disabilities Tres o ¿Tú crees? La gente está muy cabrea, tío Con el Tom Holland Yo creo que va a ser una caña de película ¿Tenemos alguna más por ahí? Vale Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Por los pasillos tenemos gente también Hostia, aquí ya estaba la gárgola Hostia, aquí estaba la gárgola, es verdad Madre mía, tío Aquí teníamos a la gárgola Morfeo Muchísimas gracias, Bonico, por esa raid Morfeo Los vigilantes son unos mamones Pero, ¿los has matado o no? ¿Has matado a los vigilantes, Morfeo? Morfeo, ¿has matado a los vigilantes? ¿Has matado a los vigilantes, Morfeo, 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 Morfeo? ¿Los has matado, los has matado, los has matado? ¿Has matado a los vigilantes, los has matado, los has matado? No Nos hemos pasado a los vigilantes Pero si dice Sefi que sí Yo me fío de Sefi, ¿eh? Yo en Sefi confío O sea, yo... Si tuviese que darle a alguien Decir... ¿A quién le dejarías... ¿A quién confiarías tu vida? Yo a Sefi ¡Cabrón, Dios! Dios, qué susto me ha dado el cabrón Uy, creo... Sí, sí, no Está funcionando, está funcionando Qué susto me ha dado Solo has hecho cuatro tries Nada Esos caen... Mañana caen Mañana caen Ya verás Dulce gatito Parece una bola de piel El lindo gatito Dulce de gatito Bien, bien, bien Te ha costado más el dragón blanco De los huevos Qué dragón blanco Qué dragón blanco Qué dragón blanco ¿De arriba de la torre? No, tío ¡Ah, el demonio! El... El gran demonio ese O algo así Esto debería tener algo aquí No Pero no puedo entrar allí El demonio antiguo O algo así, ¿verdad? Sí, 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 sí Claro, el demonio El de encima del muro Ese... Ese demonio es bien, ¿eh? ¡Pared falsa! No, hay que decir Muere pared Bratru Pared falsa... Pared falsa no Es... Muere pared Por favor, Bratru Habla con propiedad 30 veces ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te ha pasado eso? Porque no has jugado Al Dark Souls 1 En el Dark Souls 1 Matas... Matas 3 iguales de ese Oh, no Oh, no 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 No, pero aún no puedo No, pero aún no puedo Aún no puedo No puedo aún No, no puedo aún, ¿no? No No puedo aún No puedo aún No, vale Y aquí no le decimos nada a la Chafi Que creo que no... Que no sabe aún nada ella Sí, voy a abrir el atajo Ahí va Que no lo quito porque vamos a bajar No, pero no sabes... No sabes lo que pasa aquí, Safi O sea, no sabes lo que pasa aquí No sabes lo que pasa aquí Te voy a... Ah, bueno, pero... Pero Safi sí que podría ahora Solo te voy a decir que mira Mira cómo está ese dragón Mira lo que... Cómo está ese dragón Ahí Y por ahí yo veo cosas Solo te digo eso Y todos con uno ¿Has visto, Lufo? Pedazo de hilo musical ahí Todo currado No, 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 no Oye Claro Es que tiene un poco sentido Que estos Hostia Puede que estos sean Claro, es que lo estoy pensando O sea, fijaros que tienen como... Como alas, ¿no? Os habéis dado cuenta Que tienen como alas ¿Vale? Y... Lo único que no me cuadra Son las caras, tío Las caras son humanoides Porque estoy pensando Digo, igual son Como los serpientes ¿Sabes? Oye Por el estilo de cuerpo ¿Sabes lo que quiero decir? Que igual sí, eh Carbón profanado Perfecto Esto va para el herrero Pero en cero coma Claro Ahora tenemos La llave Pero es que me jode Un poco Vamos a hacer el viaje rápido Vamos a hacer el viaje rápido Primero Pues tenemos la llave La llave esa Que abrirá Las celdas de arriba Que tenemos cerradas Eso es lo que decía Ferreta del mundo De los dragones Pero Ferreta Me cago en Dios ¿Qué tienes tú Que decir, na? Hola, cabeza rojo Bonico Mátalos Mátalos Claro Que si aquí Aquí la clave está En no dejar a nadie Con cabeza, eh Vale, vamos Vamos a pelear Con la gárgola Espero no morir Espero no morir Con la gárgola Porque además Llevamos treinta y pico mil almas Entonces me jodería Muchísimo morir aquí, eh ¿Recuerdan a Mixta? ¿A qué Mixta? ¿De qué Mixta Estamos hablando? ¿Míster Mixta? Mira, mira Mira lo que hay ahí ¿Lo veis ahí Ahí delante? No, queremos dejar A nadie sin ti O sea Eso Estas gárgolas Son unas hijas De la grandísima Flauta, eh El stun bueno tío El stun bueno tío El stun bueno Me cago en diez Ahí está Ahí está Bueno, está Mantis Está Mantis Así que voy a decir Ahí está Me cago en Dios ¿Cómo está la piro bueno Piro Mantis? Iba a poner Piro Mantis Pero no es Mantis solo Mantis bonica, preciosa Que hoy ha vuelto con Alan Wake Aunque Alan Wake ya no sabía Ni dónde estaba Ni a qué iba Ni a qué iba Ni a qué Más tiempo de casquera Yo creo Que con Alan Wake Alan Wake estaba diciendo Pero Mantis Por favor ¿Me quieres hacer caso? Que aquí hemos venido a jugar No a que tú casques Y Mantis No, no Yo aquí he venido a cascar Tú hazlo que te salga la polla Y así se han tirado A la mañana Mantis Mantis es Esa boquita La señora de la boquita ¿Qué tal estás, bonica? Madre mía Uy, qué bonica que es Mantis Me cago en 10 ¿No conocéis a Mantis? ¿De verdad? Sí, estaba diciendo Yo ya no sé si me llamo Alan Wake O Alan Walker Fragmento de hueso de ceniza Oh, mama ¿Y ese hombre que está ahí estirando o qué? Perfecto Y aquí Aquí malos recuerdos Malos recuerdos Porque ahí vamos a llorar Hostia, pero no Ah, vale, pero la cogemos ahí Estaba diciendo No tengo la espada ¿Qué cojones van a tener la espada? Si la coges ¡Ay, gilipollas! Es que José Roa de verdad Venía a tomar por el culo un poco Que Él decía Me llamo Adam Walker Y tú No, no Alan Wake Vale, a ver si podemos mejorar también el espadugo Reforzar arma No No tengo todavía trozos de titanita Dark Carbon Vale Vale Vale, a esta muchacha le podemos dar cenizas también Dame trozo de titanita ¿Qué? Por lo menos hoy Aquí saben ya cómo me llamo Mantis, ¿has visto? Ya me llaman por mi nombre ¿Apellidos? ¿Apellidos? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Bien Si eso es tu deseo Pero se siente libre De que me llamo De que me llamo De que me llamo De que me llamo No quiero que vayas todavía No voy a ser que a moches Sin querer Vale Vale, me voy a subir Vigor debería subirme un poco Para aumentar el peso del equipo también Peso del equipo y resistencias Creo que sí que voy a ir O fuerza Para hacer algo más de año Venga va Un poquito de vigor Un poquito de vigor Para no necesitar viagra Va Y vamos a comprar flechas También Porque me he quedado sin flechas De tantas que he gastado ahí En las frutas estas Vale Y de estas Unas pocas también Venga Fiesta Dime Si aquí todos me queréis por algo Hijos de puta Aquí nadie dice A Shen Juan ¿Cómo te encuentras? A Shen Juan ¿Qué tal tu día? A Shen Juan ¿Necesitas algo? A Shen Juan Te he preparado aquí Un arroz con habichuelas ¿Quieres un plato? A Shen Juan No Aquí es en plan de Tráeme almas Tráeme estos Tráeme no sé qué Hazme no sé cuántos He hecho tiro a la fruta Sí A las frutas esas malas Gente que te queman la vida Y la sangre y de todo Uy madre mía Lo que te quema esa mujer Por el interés Te quiero a Shen Juan Por el interés Te quiero a Shen Juan Pero por aquí Creo que salían Dos Dos Gargolicas más Gargolicas anónimas Uy Por ahí abajo Se puede ir más para abajo Uy 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 Pero no me acuerdo Cómo se llevaba ahí Ya lo veremos Ya lo veremos Porque eso es desde el otro lado Yo creo De momento vamos a ir para acá Que ahora van a caer Dos gárgolas Si no me equivoco No una Ni tres Dos Y ahí se oye Y ahí se oye algo ¿No será el gigante ese Que hemos despertado Antes Oiga señor Que yo puedo subir Por aquí ahora ¿Ves? Que viene Batman Por el poder de Greyskull Ahí va Qué buena está La entorcha De la gárgola Mira Toma stun Ahí va Más está rica la entorcha Pero te está más rica A ti el filo Este imposible Al filo de lo imposible Se llama mi Mi arma Vale Y por aquí Por aquí es por donde iríamos Ahí al Al Asenjorn Yorlande Por ahí iríamos A Yorlande Vale Ahí tengo al cebollo ¿Dónde? ¿Dónde tengo al cebollo? ¿Dónde Cachopoche? ¿Qué ven tus ojos de elfo? Como cuchillo Ese cuchillo Por aquí ¿Te refieres? ¿Sabes que aquí Yo no lo vi? Por eso Esta zona Que hay aquí Un montón de charcos Y mierdas de esas Es ahí Se oyen las hijas De puta Esas de ahí abajo Aquí esto Está lleno de agujeros Además Lo cojo un puto lagarto De estos Hostia Hostia Y aquí había un fanegas Enorme Ahí en la torre esa Y donde están Las tipas estas De las arañitas No llegué a ir yo O sea No me metí abajo Porque dije Mira paso de vuestras mierdas Porque eso era veneno Pero olía a canela Ya me da musgo Porque dice Te va a hacer falta Hijo mío Y yo No lo sabes tú bien Pero a esta Le hacemos así Faja Es ahí Yo no me llegué a meter Porque dije Uh Uh ¿Sabes? Que no quiero abrazos Puta Es claro Luego dices Luego dices No Es que Tú no ligas Porque no quieres Hostia Es que mira Lo que se me acerca Claro Nos ha jodido Le voy a decir Que sí A esta ¿Sabes? Me cago en 10 No pegues a la pared ¿Por qué? ¿Qué ha pasado Nuria? ¿Qué ha pasado? Que no pegue a la pared ¿Por qué? Que me voy a llenar de cal ¿O qué? ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a envenenar Sí, ahí hay brilli Sí, ahí hay brilli Brilli Hostia, pues para llegar aquí Uf Dejarás marca en la piedra Venga abajo Me voy a dar igual Envenenarme ahora mismo ya No ¡Suscríbete! 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 ¡Nuria, apunta! Para decírselo luego a Javi Hostia, y aquí arriba había un pavo que era chungo de cojones, eh Recuérdolo Venga, y encima un puto mímico, ¿en serio, tío? Pero, pero, ¿quién es el enfermo que hace estas mierdas de juegos? Tengo una idea ¡Ven para acá, bebé! ¡Hola, bebé! Pues no, no ha funcionado ¡Venga, hombre! Pero, ¿por qué todo el mundo quiere comerme? Que yo sé que estoy bueno, pero, joder Todo el mundo quiere comerme, me cago en la madre que los parió ¡Ah, vale! Solo me dan excrementos recientes, o sea que tampoco hemos perdido mucho, eh Bastón de hechicero de la corte, muy bien, muy rico Otro perrito piloto para ti ¡Basura! ¡Eso es una basura! ¡Eso es una basura! ¡Eso es una basura! ¡Basura más que basura! ¡Muere, pared! ¡Muere, pared! ¡Muere, pared! ¡Muere, pared! ¡Muere, pared! ¡Muere, pared! ¡Por favor, pared, muere! ¡Muere, pared! ¡Muere, pared! ¡Muere, pared! ¡Muere, pared! ¡Muere, pared! ¡Muere, pared! Vale, pues ahí abajo hay algo, eh Ahí abajo hay algo Y aquí arriba tenemos a un hijo de la grandísima Espero tener suficiente nivel para reventarlo Porque si no me va a coger bien, ¿sabes? Míralo Míralo el hijo de la grandísima puta este No sé si voy a poder con él, eh Ah, pues sí, sí he podido con él Pergamino de Logan Lobezno, el pergamino de Lobezno Ostia, ahora ya es que somos poderosos, eh Tenemos el pergamino de Lobezno Tenemos el pergamino de Lobezno Señoras y señores, tenemos el pergamino de Lobezno Flechas de Veneno Pero son veneno Pero huele a Veneno Pero huele a Veneno o huele a Canela Huele a Veneno de Canela ¿Y este señor que me da? No grite La ira de los dioses Oh my mama Vale, vamos a coger el camino O sea, voy a hacer el atajo y luego volvemos a ver si podemos reventar a los que tenemos ahí abajo ¿Te están dando plastas frescas y basura y te extraña que el camino sea una troleada? Puto Miyazaki, mira si me comiense los huevos desde atrás como si fueran un racino de vivas, eh Hijo de puta El siguiente va a comprar el Denril, tu puta madre, Miyazaki Bueno, hay mucha gente que ya lo tiene precomprado ¡Muere, pare! ¡Muere, pare! ¡Pare, muere! Hay mucha gente que la tiene precomprado, que no, o sea, no No va a ser solo su puta madre Mazmorra de Irythril ¡Muere, pare! ¡Muere, pare! ¿Hay alguna pared que muera aquí, por dios? No me dejan matar a paredes Oigo brilli brilli por ahí Hostia, ¿el gigante ha respawneado o qué? ¿Eh? ¿What the fuck? ¿De dónde sale usted, señora? ¡Señoras! ¡Dejen de spawnearme aquí! ¿Cómo son ustedes tan putas? Pero bueno Que yo hecho aquí muere, pare, y no ha morido nadie Serán putas Vale, por ahí podemos caer Aquí era donde estaba el gigante ¡Muere, pare! 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 Muere, pared Muere, pared Muere, pared Muere, pared No mueren las paredes, tío Mejor de puta ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Mirad los políticos españoles! ¡Qué bonicos son! ¡Dejar de salir! Claro, si es que le pegas una pata a una piedra Le pegas una pata a una piedra y sale un político Si eso es que es así Mira, una piromancia de piromantis ¿Dónde es esto? Ah, vale, espérate Esperen ustedes, señoras ratas Tenemos aquí un... Un piro bueno, piro ascensor El mandoble salvador in extremis ¿Ha visto, Luzo? Uy, va, espérate que a ver si hay algo por ahí Hostia, y ahora podríamos abrir esa... Esa que hay ahí abajo Podríamos abrir la que hay ahí abajo Señora, no me mire usted Esa que hay abajo, que hay en una silla ¿El qué? ¿Qué ha pasado, pelonero? No, no sé cómo salvar al cebolla Es que no sé ni dónde está el cebolla ¿Dónde está el cebolla? Dime, perdona, pelonero ¿Trampa? ¿Cómo que...? ¿Trampa de qué? No te vayas, vuelve al tejadito Voy, voy, voy Si yo lo que quería era abrir esto ya Una vez que he abierto esto ya Podemos hacer cosas Nazis Vuelvo, vuelvo ¿Me hace de alguna pared falsa? Vale, ya estoy aquí ¿Que vuelva a dónde? Políticos españoles ¡Venga, pacho! Putos mímicos de los cojones ¡Venga, tío! ¡No! ¡Cabulso! ¡Cabulso! Cómeme los huevos desde atrás Como si fueran un racimo de uvas De la grandísima puta Los putos Los putos Mímicos Y su puta madre Hostia son las doce y cuarto ya en serio Acabo de conseguir la llave ahora mismo Acaban de darme la llave del carcelero Lo tengo que matar ¿Qué he echado esos asesinos selectos? Si me va a hacer falta Pero bueno El tejado y ve con un asco El tejado ya ha estado El tejado ya ha estado Ya lo he matado al tío del tejado Muere pared Muere pared Hostia muere pared Te has perdido mucho tan quieto ¿Qué le vamos a hacer? Has perdido muchísimo Muere pared No muere la pared Mira bien Vale Ahora si muere pared Ah no Esta es para Oh me cago en diez Claro Por lo menos hemos cogido esta mierda Oh trozo de titanita Por fin Por fin Trozo de titanita Por puto fin Por fin Puto trozo de puta titanita Que me aumentes las hostias Que puedo dar con esto Gracias Gracias André No te arrima la pared Que te va llena de K Eso era Manuel Da igual La madre que lo parió Vale Esto necesitaremos algo A ver Voy a subirme Dos Cinco Por lo que lo traigo Subir de nivel Tú sube Moza Sin miedo Súbeme nivel sin miedo Ya verás Mira Ni Ahí va Que me faltan mil Dame mil Dos mil Me valen también No Ahí está Menudas hostias Vamos a meter ahora mismo Ni Señora anciana Deme usted flechas Que las he tirado Vale Vámonos Dime Que me suelta algo mejor Que qué Me suelta algo mejor Que el Que el Que esto Que yo Moza Moza Recia Tapedia Tapetezco Losa Que el Trozo Te suelta Losa Pero bueno Si yo lo que necesitaba Era el trozo Para mejorar esto Y ahora ya vamos A por el cebollo Tranquilamente Pero me habíais Dicho que para Jorn tendría que Invocarlo ¿No? Al cebollo Tengo que ir con Ascua Que el Trozo Te suelta Losa ¿Cómo que el Trozo Te suelta Losa? No entiendo La O sea Que el Cebollo Te suelta Losa Pero es eso Si la Losa No me Hace Falta Aún Me hará Falta Ahora Después Para Mejorarlo A más Diez Supongo Que bonicas Sois Todas Hijas De puta Y ahí Dentro Hay algo Que merezca La pena Ah vale Viene el solito Vale Que ahí Dentro En la Cueva Hay algo Que merezca La pena Tener O paso De meterme Ahí en esas Mierdas Ahí dices Al Respawnear A ese No Verdad Bastardísimo Bastardísimo Safira Bastardísimo Que no Respawne El hijo De puta Este Por favor No No Respawnear A Tener Exacto Que no Tener Que no ¿Aquí dices que está? A ver si tengo que llevar el Asqua O algo Ah, vale Con parkour Vale, ya entiendo, ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo Ah, amigo mío Solo tú encuentras leña Pues esto no lo hice Los enemigos pueden soltar más objetos, vale Y este es el de más almas Vale Pues nada, fiesta Ah, mira No muere pared, ¿no? La pared no muere ¿Por qué no muere la pared? Vale, vamos a intentar Pero es que va a estar jodido Vale, vamos a intentar No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no ¡No! Me lo como ¡Venga, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Culo! ¡Felugo drugo! ¡Culo! Yo es que esa habitación... ¡Culo o codo! ¡Culo o coño! Esa habitación no la hice en la primera run. Estoy segurísimo de que no abrí esa puerta. Vamos, no estoy segurísimo de nada. Pero no lo recuerdo. Mira a Batman. Yo creo que no, que no abrí esa habitación. Agua es mi vida, ¿eh? ¿Es contra la muerte? Sí. ¡Venga! Como mira, ya estoy tóxico from lost to the river, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! Hola Soruzza, bonito, ¿cómo estás? Eh, ahí va ¡No! Sí, son, tiene, no, por persona no, pero tiene cooldown Tiene cooldown, necesitas esperar un poquillo para hacer... Me voy a poner... Me estoy sudando como un pollete Me cago en la madre que me va a echar, tío He perdido las almas No podría haber ido antes a por las almas Venga, y ahora... Si es que es hora de irme a dormir ya Pero a ver cómo me voy Si tengo... Me voy con excitación Me voy con excitación Porque estoy ahí enfoñizado Sí, pues debería dejar echar más vidas, ¿eh? ¿No salen más vidas? A ver, que alguien intente dar una vida, porfa Eh, mira Talín sí le ha dejado Pues mal, Soruzza Mal, mira Te he saludado Es culpa tuya la muerte que he tenido ahora, ¿eh? Es culpa tuya, Soruzza Soruzza, es culpa tuya, ¿eh? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va la mequeta, tío? Buah, me alegro, dice ¿Será pájaro? No, es que soy malo, la verdad Señor... Mira Señora araña Nada, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo No me lo llevo Oye, y estoy pensando ¿Y a los bichos estos no les da la maldición? ¿A los putos bebés gordos estos? ¿Hijos de puta? ¿Vendrá? ¿Se rebozan en la maldición? Sí, sí, sí Me parece que llevan un poco malditos de por sí, ¿no? Oh, qué guay, tío Pues a ver si te salen cositas Sí, Soruzza, ya nos irás informando No No ¡Suscríbete! ¡No! ¡Si me mata otra vez el hijo de la grandísima puta! Eleonora, me ha dado Eleonora Y un poco de mierda también me ha dado ¡Ah! ¡Pero no respawnean! ¡No respawnean! ¡Hidra purgadora! O sea, ¿todo para esta mierda? O sea, ¿todas estas penurias para esto? ¡Buena esa! ¡Madre mía, Mari Carmen! ¡Eleonora, dice! ¡Hala! ¡Pues ya está! ¡Por lo menos me he vengado! ¡Ya era hora, Eleonora! ¡Pues qué pasa con Eleonora! ¡Hace la croqueta me ha ganado, dice! ¿Qué pasa con Eleonora? Por el chiste de rimas ¡Ya era hora, mírala! ¡Eleonora! ¡Deye! La verdad es que es un poco chustín, ¿no? ¡Pero mola! Vale Pues señoras y señores Para el próximo día Iremos a por Jorn Jornlande Vale, claro Este ya no está tampoco O sea, no respawnean los Los dedetes estos Menos mal ¿Y esta habitación no hay nada, tío? ¿Y aquí? ¿En serio no hay nada en esta habitación? La gárgola esa me está ahí esperando Pero no voy a ir a por ti, puta ¿Que me quieres matar? Tú mira ahí El dulce sonido de mi voz Mientras yo trepo por aquí Hasta luego, Mari Carmen Y con esto hay un bizcocho Pues me la comes a las... No Nos vamos a ir a dormir Yo no me quiero ir a dormir Pues coño Pues os quedáis en otro canal Viendo cosas Yo sí me voy a dormir Ya habrás mañana Mañana es jueves Mañana es jueves Ya solo quedan dos días Para el fin de semana Mañana no sé si haré directo Pero También os digo que El Vaca Punchis Estará en el canal del Yayo Con Pape Y no me acuerdo quién más Se van a juntar los Yayangers Y os recomiendo enormemente Que os paséis por el canal del Yayo A ver ese... Ese aniversariaco Que seguro que Os vais a partir el ojete Que vais a pasar un día De fruta madre Yo os recomiendo que paséis por allí Así que nada Chas, gracias, chas, gracias Sí, sí Pero la hago ahora Y la pego en el canal de Discord Eh... Eh... Gelas Daré la... Daré las llaves A quien me ha comprado llaves Y todas esas cosas Que por cierto Que igual puedo mejorar ya Un poquillo más la espada Y no me he dado cuenta Nah, no te preocupes Mira Mantis está ahí Solicitando llaves Ahora mismo os las voy a dar A ver... A ver... No, no quiero No, no, no quiero Quita, mala Que no Quita Déjame No me toques No me toques mi inner darkness Quiere que me toque Que le toque yo la oscuridad interior Luego dice No, no, no Cuatro trozacos de titanita necesito Cuatro trozacos de titanita Lo que sí que podría hacer Es mejorar el arco Reforzar el arco Sí que podría Perfecto Vale, pues lo vamos a dejar aquí Bonicos Uff Estoy contento de todas formas Con todo lo que hemos hecho Aunque he muerto varias veces De forma estúpidamente estúpida Pero bueno Estoy contento en general Así que ha sido un día productivo Pese a todo